Murieron dos personas y otras cuatro resultaron con graves heridas. Bueno, tenemos que decir que sigue la asistencia a estas cuatro personas internadas en el central. Después del accidente de ayer, que dejó dos muertos y seis heridos, el hospital central ha informado sobre el estado de salud de los sobrevivientes. El más grave de los heridos es el hombre que iba conduciendo el Volkswagen Suram. Estamos hablando de Alejandro Verde, de 26 años, que continúa con pronóstico reservado. Recibe asistencia respiratoria y se evalúa si en las próximas 24 horas se justifica realizarle alguna intervención exploradora. Cuando ingresó, presentaba múltiples fracturas de tórax, laceración hepática y lesión en la vesícula. En tanto, los otros heridos, Andrea González y Luis Contreras, responden a órdenes comunes, tienen momentos de lucidez y están controlados hemodinámicamente. Además, Brian Bildosa tiene un estado complicado por una luxación en la cadera, presenta un cuadro estable y no presenta fiebre. Se encuentra lúcido y con posibilidades de pasar a sala común en breve. Este accidente ocurrido ayer en el Bermejo tiene múltiples derivaciones, porque como ustedes recordarán, el auto estaba en un taller de chapería y aparentemente fue de allí retirado por las personas que lo ocupaban para hacer este viaje que terminó en esta tragedia. Al ver las imágenes en televisión, las primeras imágenes en televisión, la propietaria del vehículo, que es una mujer que tiene 32 años, se presentó ante la policía para reconocer el auto y decir que era de su propiedad y que ella el día anterior lo había dejado en el taller de chapería para una reparación. Bueno, ahora la damnificada tiene que asesorarse con su seguro para saber si tendrá o no algún tipo de cobertura a partir de lo ocurrido. Vamos a escuchar lo que dice el vicepresidente de la Asociación de Productores de Seguros de Cuyo. Es muy importante cuando las personas dejan su vehículo en un taller mecánico, le hagan firmar la entrega del mismo para que se haga responsable el dueño del vehículo. Eso es muy importante. ¿Qué pasa ante un accidente así? ¿Quién es responsable? Ante un accidente así, el que tiene la guarda del vehículo tiene responsabilidad en este caso. ¿Qué es el conductor en este caso del auto? Que es el conductor, lamentablemente, y en las condiciones que se encuentra ahora. Y otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta, y no solamente para el caso de este puntual, es el exceso de ocupantes que tiene el vehículo. No estaría encubierto ninguno de los sellos ocupantes del vehículo porque excede la capacidad del vehículo. Excede por uno, entonces no cubre ninguno. Exactamente, porque cubre lo que son terceros transportados de acuerdo a las plazas que tiene el vehículo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la propietaria con el daño ocasionado hacia el vehículo? ¿Esto se puede de alguna manera, va a poder recuperar su vehículo? Mira, tiene que hacer la denuncia de su compañía de seguros y tiene que conversarlo con ellos. Es muy importante porque, como te digo, hay bastantes cosas que salen fuera de lo común, de lo habitual, que sería un siniestro de automotores. Entonces, que lo tome con calma, fundamentalmente, que se haga asesorar con su productor asesor de seguros y que vaya a su compañía de seguros a hacer la denuncia correspondiente.